Ya estoy en mi destino final, que es la isla de Palagua, y de nuevo en un prop trip recorriendo toda esta zona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo funcionan este tipo de barcos? ¿Cómo funcionan este tipo de barcos? Echan redes metálicas grandísimas al océano y arrasan con todo. Es como si ahora mismo aquí en la selva echáramos una red metálica a cada día. Y claro, es que arrasaríamos con cualquier tipo de vida o cualquier tipo de ser vivo que haya y sin ninguna necesidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores para evitar que estos problemas pasen? Pues consumir pescado local, porque de hecho los pescadores locales no utilizan este tipo de pesca, hacen una pesca más sostenible. No consumir productos ultracongelados, productos de marcas que utilicen ese tipo de pesca, ese tipo de explotación y aportar siempre, como he dicho, pesca local y si puede ser marca que no apuesta por este tipo de pesca. Primera comida del 2019 y ya veis que aquí nos tratan con los bellos y que nos han pedido la comida aquí a pie de playa. Y con este clima es una maravilla comer así. Pues al fin va llegando la última etapa miglia hasta aquí en Palauán y ahora estoy naciendo a un beach que me quedo aquí hasta el Juez de Reyes. Me voy a disfrutar de estas fantásticas suites antes de volver a España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!